¡Hola Tintines! El sábado 29 de septiembre voy a estar en Córdoba para cantar, para bailar y divertirnos con todas las canciones de mi universo. ¡Te espero! ¡Oh! Que fui yo el que me enamoré, te perdoné y me fallaste. Y vuelvo a ser la tonta que se amolda a tu rutina, la que te espera mientras te cocina. ¡Buenas noches, gente! Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños. ¡El sábado!